cerrarse y con ventura la barre tiene boca para la reina crece en la contra por el equipo de república americana en ese paso tránsito la pelota presionaba y pero recupera pero se complica bajo peligro tensión venta para república americana a ver si por estar primero el partido y a ver si la provecho que quiso hacer que quiso hacer regaló la pelota compañero se sorprendió se sorprendió con la pelota en sus pies pensó que llegaba y se sorprendió estamos totalmente en vivo y en directo para ustedes comenten donde nos escucha tres minutos de juego en esta transmisión gray para país en la cobertura que está viviendo aquí la pedía también hay para que se ha presionado recupera perú y va con todo reina presionaba y para lópez hace atrás quiere sacar la pelotita para que 3.23 se invocaba en donde el juego para perú totalmente en vivo y en directo para ustedes el fútbol internacional esta cobertura acá en la transmisión recupera otra vez ahí república americana juega con leonardo otra vez para firpo falta falta no más la infracción fue de lópez en la juego empeñaron y para castillo empieza a mover las manos ya fosati si cuatro minutos de juego fosati empiezan a mover la mano muchachos hagamos algo dije con tres de fondo se habían puesto cuatro ahora volvieron a tener tres de fondo con y ahora volvió con la formación que habíamos visto en la previa tres de fondo para perú con cuatro en el medio y tres adelante si un cinco de quite pero empezamos a ver tres de fondo en perú por lo menos en ataque algo que hace un ratito no lo veía y creo que fue una de las quejas de fosati muchachos con tres de fondo si ellos no atacan esa fue que creo que la frase de fosati sacando la pelota y para el equipo de perú la descargaba ya por un juan lópez se le cayó el casco de soldar el disparo venía trabado y cobra y machado se va la comer por una acuérdida el primero el partido primer corre del partido será para este encuentro totalmente en vivo y en directo para ustedes de la cobertura esta transmisión en este juego tránsito juego y pelota a ver qué puede pasar en este corre ya tenemos cinco minutos cero cero partido y va a compelir se atreverá a pegarle de ahí a ver si tiene confianza buscará y para también se hacía presencia en la pasada peña qué sucederá en este corner el centro he trabajado a salir para perú otra vez y le comete falta no se tira se tira temporada de piscina estar abriendo ahí en en perú cubro falta al revés y el juez no no a ver estoy viendo la repetición fue un codazo a reina un codazo en el medio del pecho a reina el 11 de perú más allá que la falta también a través existió fue un codazo interesante a reina en el pecho en caso en el pecho en el medio del pecho pero fue con todo puede hacer yo ahí no sé no estaba tirado al adrede sino que le pegaron en el medio del pecho le pegaron al jugador bueno y bueno ahí está el técnico argentino como ya lo habíamos mencionado marcelo nevele la juega otra es para la república dominicana con pelota donde lucas avanzando en el juego y estamos en este partido está lucas ahí la juega para garcía comenten de dónde nos escucha a no tendencia en esta transmisión no te quedes atrás en la sintonía de mi canal afuera perdón estaba está no te quedes afuera estaba pensando libertadores no libertadores no te quedes afuera a boca no importa qué será de boca en la sudamericana y no sé pero bueno yo estoy pensando en otras cosas pero bueno vamos a ver qué es lo que nos depara en el día de hoy porque este partido de a poquito si la pelota no pasa por el mediocampo mucho estaba de un lado del otro pero no pasa por el medio hay una falta en este juego totalmente en vivo para ustedes ojo que va república dominicana le metía miedo zozobra y la jugada y por lo menos estamos en esta transmisión totalmente vivo y en directo estamos en vivo y en directo por red deportivo para disfrutar este encuentro con simulación del partido entre ambas escuadras pero lindo partido estamos viendo estamos viviendo estamos compartiendo perú que tiene toda la chance para quedarse con la victoria tiene toda la estadística a su favor es el primer partido entramos entre ambos equipos de ambas selecciones vienen los dos ganando tanto pero 2 a 0 como en república dominicana ahí estamos ya la pelota está buscada para reina no pasa nada y no se preocupe y estamos aquí en esta transmisión y empieza a mover también las manos y fonsati no le está gustando para nada lo que está pasando en el juego estamos en esta transmisión totalmente en vivo ahí vaya verificando también una información que le acaba de verificar la juega y para el equipo de república dominicana buscando el disparo trabado y otra quería meter miedo nueve minutos de juego ya en este partido totalmente en vivo la tuvo que sacar a pico la la banda el córner será para república dominicana con el primero para ellos vamos a ver si hay jugada preparada de pero está parada parada pero dos parados en para tirar el córner de ataque derecho ahí está compañero ya 9 con 38 vendrá con peligro para república dominicana mirada quería hacer de sustar ahí metía miedo en la jugada apasionada va a ser juego sale rápido para perú bocado para víncula que se descarga la cargaba la cargaba por la derecha y en este juego totalmente en vivo y en directo coméntenos de dónde no se escucha de dónde no hace parte en esta transmisión para ustedes de a poquito se van sumando gente de a poquito vamos sumando adeptos el rey deportivo lo mejor del deporte en nuestro idioma así es la es el blogger no quiere nuestro idioma el idioma internacional la pelota va buscando otra vez para perú y qué pasó toqueteo ahí va quispe y va a ser juego otra vez para el equipo de repudio pero está sorprendiendo en república dominicana compañero sí se está sorprendiendo el juego de república dominicana hay que ver cuánto aguanta en realidad el físico el desgaste físico de la propuesta de de perú en el en la marca constante 11 minutos de este primer tiempo yo creo que va a ganar pero tiene todo en su chance que está jugando en su casa todo a su favor y creo que va a ganar perú por 4 es lo que te digo 4 usted dijo con 4 para saliendo reina buscaba para perú pero la recuperaba el equipo garcía la sacaba para la república dominicana estamos aquí en esta noche en esta noche de diabarrete hay felicidad y son los habitosos que a veces que se relaja los árbitros no no quiere que se le complique que en el habitoso de chile con una impecable arbitraje de antoni taylor relajado no cobrando tarjeta aunque hubiera falta peligrosa pero pero tuvo muy bien antoni taylor demostrando que a veces los habitosos para que calentarse los árbitros sí pero a ver amistosos internacionales uno tiene que ser dinámico tiene que tiene que ser entre medio no yo no soy de los par de los en los amistosos que no haya que tarjeta ojo que va pero puede estar el primero la propuesta le cayó el rebote otra vez vendrá pero está sí sí lo canto no agua para atrás va para ahí venía la pelota para lópez y va de nuevo la pelotita otra vez para la suena peruana quedan por caído de perú 12 minutos con el tribo esa víncula que le recuperaba y ahora ve a parar la república dominicana que quiere descargar bonito los raspaban ahí y va el dorsal número 10 para la república dominicana se posiciona por la derecha y la saca lópez hoy increíble lópez te estira un tiro te saca la pelota y ese es el recambio del fútbol de perú compañero sí sí la verdad que perú está jugando presionado cada vez que ataca república dominicana termina encontrando la defensa de perú no le está en contra de la penal pero no estaba viendo la jugada previa era penales era penal menos mal que no ibar menos mal que no ibar era penal para perú en la casa de todo menos lindo le dijo de todo el árbitro pero si lindo che vamos a ver cada vez que traje a perú está acá bien pero cada vez que ataca república dominicana sorprende no está pasando la pelota están pasando tan como agua en realidad están saltando línea los dos equipos no están jugando en el mediocampo y era penal y el reciclado de la penal pero bueno es amistoso internacional eso es lo que pasa en estos amistosos internacionales totalmente en vivo coméntenos llegar a comentar la gente aquí en esta transmisión estamos en el juego la quiere tener para el equipo permanente no pasa nada voy a propósito dice por ahí que todavía sigue ingresando gente al estadio sí sí hay espacio todavía y si van a estar ingresando se va a llenar el estadio el día de hoy no parece despedida esto como aparece despedida por lo que estoy notando ahí está fosate con una cara molestia no le está gustando para nada el juego que está demostrando y estamos ya casi en el minuto 14 la pelota va buscando no para la república dominicana camapa que hacia atrás la tiene que rebobinar a sacaba quispe a ver si la retiene y la tiene que tirar hacia atrás pasaron entre dos como se votaron entre ellos sale la contra para la república dominicana pero ya la pelota había salido compañero si había salido así bueno 15 minutos de esta primera parte cero a cero hasta ahora si perú no la empieza a tener la mitad de la cancha difícil que llega está llegando sí con mucha verticalidad con dos toques está llegando dos tres toques está llegando al arco rival pero le falta definir llega al arco rival pero llega por una de las líneas se llega por por una de las puntas no por el centro que es donde se todo está largo vamos a ver si por ahí en alguna de esas de esas llegadas puede llegar a fondo de cancha tirar el centro atrás que me den siempre medio gol y puede llegar a convertir si no se va reina la jugó para atrás la pelotita ahora si lo prueba contestión y va con todo pero 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 cerró muy bien muy bien tocaba reina la pelotita está frenético la saca para ese la juego se irá para el equipo pero no lateral para perú y vamos a ver si llega desde la pelota a la altura del área grande el lateral 16 minutos de fútbol va lópez con la contención del juego ahí la juega aldo lópez buscando compañero la juega para atrás para equipe venía la pelota para perú en ese tránsito la otra vez lópez la rebobina hace un jueguito toque viene toque viene la falta la cobre el árbitro será juego para el equipo peruano la infracción fue de mochal a ver si lo puede aprovechar para perú de este partido invitamos a la gente para que siga dejando su comentario para que nos haga tendencia en esta transmisión y bueno el monumento que es de verdad se llenó compañero te lo digo sinceramente se llenó sí aquí puede estar el primero del partido pendra peña ojo con ese tiro libre ojo con ese tiro libre pendra peña con opción de gol a ver qué pasa en esto puede estar el primero del partido 17 minutos de juego todo peña va abierto gol 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 17 minutos de este primer tiempo impecable el tiro libre de peña 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 vale la pena vale la pena y que tenía que pegar Peña un cable, un regalo así el palo, el arquero el arquero, Pauman minuto 17 ya gana Perú 1 a 0 gana Perú 1 a 0 con gol de Peña tiro líder, pensé que le había pegado al jugador el 5, a César García pero no la toca César García el jugador número 5, cae al piso no llega a despejarla, pica la pelota y Bauman que iba atrás de la pelota también le pasa por arriba, cayeron los dos jugadores de República Dominicana se pelearon entre ellos, por qué no la despegaste vos por qué no la sacaste vos mientras tanto, Peña, Sergio Peña marca el primer gol del partido 17 minutos, gana Perú 1 a 0 era de esperarse ojo con los tiros libres y cada tiro libre que te va a tener Perú cada tiro libre va a ser riesgo para el arco de República Dominicana 1 a 0 gana Perú gol de Peña de verdad de verdad de sorpresa que sorpresa Perú quiere demostrar credenciales con sus respectivos desafíos totalmente Perú gana 1 a 0 con el gol de Peña de un bote raro esa pelota sí, sí y eso le jugó un poco en contra picó la pelota no es que fue nada del otro mundo picó la pelota lo que pasa es que se jugaron los dos los dos jugadores estando el jugador contando el jugador número 5 de Dominicana como el arquero se jugaron los dos iguales es como que se cayeron juntitos los dos se pelearon entre ellos pero nada que hacer le pegó Peña al arco picó y entró y estamos totalmente en vivo y en directo vamos con el comentario de la gente ya el gol de Perú y ojo que busca el segundo después de esta a ver que aprovecha el disparo una bomba que buscaba acá dice Alejandro Morales dice saludo Ricky saludo señor cantante porque yo soy el cantante es así señor cantante bueno en cualquier momento voy a empezar a cantar Ricky ¿el cantante del gol? ¿le dicen a usted? no, no, no yo soy el cantante de balazos románticas y la travisión totalmente en vivo y en directo comenten de donde nos escucha la juega atrás ahí para República Dominicana la quiere sacar del fondo largo se disparó totalmente despiado Perú está ganando Perú está ganando y lo está ganando con el tirónide de Peña algo puede hecho el arquero ¿cómo Ricky? algo puede hecho el arquero por lo menos en la jugada el arquero no sé qué hizo el arquero Bauman a ver el defensor no llegó pero Bauman no sé qué fue fue a buscar la pelota abajo y apareció por arriba la tiene Santa María la juega por el otro lado buscando para Brand ahí la juega para Perú más 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 para Píncola hacia atrás y para Brand lo tocó y para Santa María 22 minutos de juego avanza el fútbol Corzo Aldo Corzo otra vez volviendo la pelotita para Santa María la juega para Barán y viene para Perú que va descargando por la izquierda este para Luis Apíncola el jugador de Boca la pelota rebota ahí al dorsal Firpo otra vez el saque lateral para Perú gana el partido Perú 1 a 0 gol de Peña gol de Peña gana Perú 1 a 0 y esto de Perú o sea Perú cada vez que se lo propone lo va a encontrar va a encontrar la diferencia va a encontrar los espacios República Dominicana es República Dominicana hasta ahora ha jugado los Juegos del Caribe ha jugado un premundial ha jugado Panamericanos pero no ha tenido roce mundialista no ha tenido roce de Copa América no ha tenido roce en serio República Dominicana hay mucha diferencia técnica táctica histórica entre ambas selecciones mientras Perú estaba jugando mundiales la selección de República Dominicana recién se creaba así que hay mucha diferencia histórica sobre todo en el fútbol de República Dominicana y el fútbol peruano y esa historia se marca en la cancha de juegos se marca en la historia se marca a fuego a los jugadores desde la cuna por eso también hay mucha diferencia interesante entre ambas selecciones ¿Cómo lo celebró el gol Fossati a los topos y yo lo hizo si le dicen el nene ahora no sé por qué se quedó patentada como el nene sale a la contra pero recupera o caba y para más que recuperando por el equipo de la República Dominicana la juega para de Lucas aquí puede salir de peligro destacaba para aventura se recupera verdad Quispe la aprovechará para Perú esta Quispe Quispe y haganlo bonito y venda para Perú buscando el segundo Quispe ojo se toca la cara y se enoja y también el jugador García pero va a ver el segundo corner para Perú le pega le pega un manotazo en la cara y se queja le pega le pega un manotazo en la cara porque va con el cuerpo y va con el brazo arriba es el mismo que cometió el error en el primer gol el problema es que aquí en estos habitosos no se cobra tantos penales pero por ahí sí por ahí sí Peñana cambia para el otro lado le quiere pegar la bomba el disparo atrapado sale la contra para el equipo no tampoco le cayó para Santa María la descargó bonito va Peña al centro que está entregado 25 minutos de juego la juego para Píncola cambio de posición ahí llegará para Reina sale y para Reina la presión y recuperando la pelota el jugador ahí para San Pataro y sacará lateral ahí para Reina no será para la República Dominicana la tira hacia atrás estamos en este partido totalmente en vivo y en directo en esta noche de día martes algunas la Argentina juega la pete y 350 de estos valores tan raro que te da el fútbol y es de la contra recuperando la pelota ahora para el equipo de Perú llegará en el salto en este caso para flores recupera otra vez la bicolor así le dice la pete hacia atrás y la controló la controló y para Pedro Galese una impecable intervención ahí Galese jugando y para Santa María Valdo Corzo buscando para Píncola que se posicione le gusta por la izquierda y es buena jugada va Píncola va rápido potente Luisa Píncola pasa no va aprovechará el centro la meta la chica 20 para flores centro atrapado buscando ahí para Píncola se mete ahí la disculpa correspondiente no pasó nada será juego para República Dominicana 26 minutos de juego 26 minutos de juego juego para República Dominicana cada vez que se lo propone Perú llega un poquito más llega un poquito más armado está entrando a ver recién está entrando en calor Perú está ante su gente despacito está esperando que se siente la cancha no ha pasado sobresalto la defensa de Perú ha marcado muy bien con línea de 3 con línea de 4 hasta ahora no hay sobresalto para la defensa peruana así que vamos a ver qué qué es lo que qué es lo que pasa durante el resto del partido si yo ya lo dije para mí va a haber cuatro goles de Perú hoy a todos estos días se metió Georgia por primera vez la Eurocopa eliminó nada menos a Grecia en la tanda de penales 4-2 ¿saben qué? se perdió el penal uno de los históricos Pacaceta el capitán del equipo de Grecia y que y que en la prensa de Grecia si esto totalmente cola porque Pacaceta no quiere seguir más la selección de Grecia compañero después de esto ¿quién? Pacacetas no quiere seguir bueno Grecia la verdad que no ha tenido mucha mala suerte o sea Grecia perdió a ver estamos a ver Grecia ojo después de esta la comentamos porque va Perú va para Flores 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 había espacio había que aprovecharlo lo tuvo Flores Edison Flores lo tuvo cerca pasó cerca pasaron peligro y para Perú Andrés sí sí peligro nuevamente para Perú pero a ver a ver Grecia perdió con Georgia perdió Georgia que lo único que tiene bueno Georgia es un un medio scrum de rugby porque Georgia siempre está en el Mundial también le ganó por primera vez sí sí por eso por eso te digo Georgia que tiene históricamente siempre tiene un buen medio scrum más a veces un 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 buen segunda línea estamos hablando de rugby porque fútbol es la primera vez que se mete una Eurocopa la primera vez que se mete en algo y le perdí te ganó Georgia o sea cómo puede ser se metió y se va a meter con el grupo de Portugal estará del grupo F Portugal República Checa y Turquía se va a enfrentar el primer partido con Portugal Georgia en la Eurocopa que claramente estará en este canal el rey deportivo oye pero prepara la gente estaremos Eurocopa Copa América la Liga y los Juegos Olímpicos la juega y la protesta ahí para Telcas sale para el juego para el equipo de la República Dominicana a ver si por el cariño se empate posiblemente descargó por aventura de devolverse atrás muy mal el pase no tuvo confianza en la disposición llegará para eso un flor la juega para reina hacia atrás la pelotita quiero tocar disparar López de carga por otro lado ahí con Abraham pasando para Luis Ampiccola 30 minutos de juego ya Peña Lampalo jugando para Luis Ampiccola la pelota no sale Ampiccola o salió se había traspasado ¿será saque perdón lateral se recalca ahí el gol ¿qué quiso ser jugador de República Dominicana? explícame Andrés explícame eso no, no sé lo que hace en realidad yo me río porque vemos le comento a la gente vemos la repetición del gol y nadie sabe lo que hacen los jugadores tanto el arquero como el defensor de República Dominicana es como que se caen en el área antes de la pelota la pelota pica entre medio de ellos dos y entra sola no sé qué hacen los jugadores la verdad que no no lo veo una, dos, tres cinco veces y todavía no me explico qué hacen los jugadores de República Dominicana le picó un poquito parece para López la descarga disparar el jugador Leonardo hacia atrás recupera Perú la tiene Peña le gusta por ese lado disparar el jugador Peña que hizo el gol se enoja y Peña y se llama se llama Sergio Peña 31 minutos 1 a 0 estamos en el monumental de Lima para este partido ahí está Luis Zampín con las tareas XP y bueno todos piden también si juega o día a la padula será propuesta también de Fosati eso ya depende de Fosati Fosati a veces tiene su equipo y de repente cambia el dialaje para López aquí hasta atrás la toca ahí para Castillo apareciendo en la pelota para Santa María la tocó para Aldo Corzo buscando compañero Aldo Corzo otra vez para Santa María la toca ahí de nuevo pero su compañero habrá habrá y habrá y habrá no habrá porque será un poquito recta esa pelota se va directamente a un saque de arco para sacar a Ipauman el juego para la República Dominicana equipo que estaría preparándose para las eliminatorias del Caribe compañero sí un equipo que se está preparando para la eliminatoria del Caribe que no le va bien a la República Dominicana le falta siempre un poco por ahí entra a hacer algo pero la verdad que no es un equipo de renombre y siempre le ha ido mal con equipos de la Conmebol así que esta es una prueba de fuego para el equipo de República Dominicana si por lo menos pierde por pocos goles es interesante si pierde por muchos goles sería lo lógico empatar o ganar sería un milagro a ver qué pasa en este córne que será no será lateral para el equipo caribeño al jugador y para ese López para conceder la vez que la aprovecha la desvió San Bataro y gana ya para Vázquez para Mesa Pícola será para la República Dominicana 33 minutos de fútbol qué hace un auto ahí compañero habrá premio me lo gano no es el auspiciante es el auspiciante es más no sé si se acuerda cuando se jugaba la el Mundial de Clubes lo que ahora es el Mundial de Clubes que era la Intercontinental se jugaba en Japón ahí te daban te daban había estado en los Toyota y te lo daban en vivo salías manejando un auto el mejor jugador del partido claro ya bueno un buen premio me acuerdo me acuerdo te encontrarás ahí para ojo falta no no cobro nada el juez pensamos que ya cobró la infracción va a San Bataro y la recupera Perú no había porque va a sacar Edison Flore se apuraba Edison Flore para Sergio Peña van a bien en este partido que se está viviendo acá en el Borbenthal la toca ahí para Varane abriendo la pelota para López López y vuelve la gentileza en esta pasada para Santa María y esta pasada la toca para Abran buscando espacio y Abran la toca para López López pasa uno López aquí la descarga ya para Aldo Corzo y no para Castillo Sergio Peña la cambia de dirección vamos por la derecha pensando por esto para Quispe aquí vio con campo abierto le cremica la boca la prefirió el pase para Luis San Píncola a ver si está cerca en la maticinio dejó el cortito por eso el centro se apuró un poco había que hacer algo más ahí la jugada sale la cortadora por el equipo de República Dominicana y lo recupera ahí pero en esta pasada la va teniendo Pedro Galese para Abran tiene sobre la calma el mundo piensa se la dejó bonito para Castillo Camilo la pelotita para Castillo y la devuelve para Santa María 36 minutos de juego lo está viendo el Rey Deportivo Andrés perfecto bueno el Rey Deportivo y 36 minutos de juego 1-0 sigue ganando Perú gol de Peña a los 18 18 minutos del primer tiempo un tiro libre que la pelota picó y entró nadie sabe qué hicieron el arquero y el defensor nadie sabe lo que hizo después vamos a preguntar a ver si alguien sabe alguien que estuvo en la cancha si pasó algo parece que se cayeron los dos juntos y 1-0 gana gol de Perú gol de Peña pero después no hubo más que eso si sigue atacando Perú Perú está es un poco más que un poquito más que República Dominicana ahora voy a ver las estadísticas pero la verdad que a sabor sabor a poco tiene este partido hasta ahora con el 1-0 la recuperaba ahí para Reina y bueno va a ver la final para el equipo de República Dominicana vamos a comentar de la gente que dice en el tablero en el tablón virtual de Rey Deportivo no tenemos un mensajito dice es un videojuego dice no, no en realidad es una simulación nosotros estamos relatando el partido real no tenemos los derechos de transmisión los derechos de visualización los que tiene una empresa es paga eso y nosotros estamos simulando el partido pero a su vez estamos relatando el partido real lo que está ocurriendo es para que se detenga usted la gente ahí claro para que vea más o menos y si es un paseo de la luna por ese beneficio que le estamos brindando totalmente gratis hay gente que se detiene de repente mira el juego y también no se escucha exacto la toca y para acá para López hacia atrás saliendo para García a ver si la dispone para el equipo de la República Dominicana del Caribe Sí, sí Sí, sí Caribe buena jugada para la pasada para el jugador Firpo lo que quiere recuperar ahí para Perú le comete la falta si hay falta será juego para Perú baja un poco el juego pero ojo que Perú no sé si le encuentra esto de que esté 1 a 0 el partido la cara de Fusá tiene ese todo no le está gustando para nada estar 1 a 0 no, no le gusta nada porque en realidad Perú tendría que estar a esta altura del partido con la ventaja que tiene y mínimo dos goles arriba mínimo dos goles arriba la juega ahí para Báez está demostrando el juego y Firpo abierto cuidado peligro para República Dominicana a ver si la aprovecha la pantalita resultó y viene el disparo aplauso gana gran jugada Ivanoi para Morchal ¿cómo dejaron los espacios? preguntaba Pedro Galese se la paga caro compañero se fue arriba ese balón no hay que dejar espacio Forchal la mandó afuera si la mandó afuera le pegó muy mal de zurda pero bueno un nuevo acercamiento de de República Dominicana ojo cocodrilo que se duerme es cartera y dice que si vos te dejas estar te puede llegar Perú tiene todo para ganar y por goleada si se duerme puede llegar si 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 puede llegar el empate de Dominicana hacer de la pelota para el equipo aquí puede venir a contra ojo velar República Dominicana y puede venir impecable para sacar la pelota quedó sentadita el cuadro República Dominicana va Peña a la carrera llega para Píncula llega a ver en Flores el duelo llega para Sampa Toro se va directamente a un lateral la sacó muy bien la pelota me parece que es Santa María si Santa María que le saca el palón al dorsal número 10 Ronaldo Vasquez algo sucede que le pasa a Pedro cuando va al piso la pelota le queda por arriba así que puede tener una molestia en la rodilla pero no no nada 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 bueno en el entretiempo para que nos acompañe la gente Andrés Hernández le va a contar las estadísticas los datos el informe y los partidos amistosos que se ha jugado hoy con muchas sorpresas en la materia sudamericana también con lo que pasó en la Eurocopa que de verdad fue un desmadre también clasificó Polonia compañero también pero por penales también ojo por penales con Gales empató con Gales y que no fuera Gales y que no fuera el último de la mojar para usted compañero la saca Paez ahí para la República Dominicana descargando la contra y va para Pirpo le descargó con espacio para Forcher la puede aprovechar Forcher pasa nomás hace su juguito pasa nomás Forcher pasa uno le vuelve para atrás que no con todo se viene ahí para Vázquez Ronaldo Vázquez hace bonito para Firpo mete su cosita República Dominicana quiere buscar el empate estafado pida lo que puede suceder la sacó Santiago Peña será córnel Sergio Peña perdón será córnel y será para República Dominicana el último es el último que entró fue Ucrania le ganó 2 a 1 Islandia dejó fuera Islandia un mundialista en algún momento y entró Ucrania a ver qué puede pasar de esta pelotita persigna de todo esto la tira al área la sacó Lope el rebote cuidado para que te traje oye tengo al lado el monitor a los comentaristas peruanos están desesperados por los córnel compañero están entregando los córnel pero eso es verdad compañero el disparo fue de López pero la ha ganado todos los córnel sin República Dominicana ahí hay un problema Pedro Galese va sacando allá para que muy corta la pelota no sirve para nada recupera otra vez ahí para República Dominicana Borja Páez 22 por y pasaba Páez y va a salir para Quispe a ver si presa el progreso a la contra para Perú la reina le quedó muy corte ese palo la saco ventura rápido la pelota para República Dominicana le tiene una pierna corta recuperando otra vez ahí con el equipo de Perú sale con Castillo a ver si se mete si se mete llegará para Píncola ahí la pidió Luis Luis a Píncola más rápido potente saca lateral y era para López y será lateral para Perú 44 lateral para Perú 44 minutos del primer tiempo sigue sigue ganando Perú 1 a 0 a jugar corta se equivocó con el pase ahí está un poquito la desesperación 1 a 0 gana pero uno más ojo también queda mareado el jugador de República Dominicana recupera Perú y a veces por estar el segundo del partido se sacrificó ahí la toca cortita para de Lucas cuánto dice Machado ya me contarás compañero ya te confirmó apliquemos ir a Castillo que buscaba un minuto bueno esto es ambitoso que de verdad a veces te dan muy pocos minutos un minuto quedarán 50 segundos a veces la aprovecha y Nebelés pide orden en el final el gol lo hizo Sergio Peña que quiso ser la tiró bonita le salió bonita gol otra vez el arquero gol 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 cuando se quería acabar primera parte Castillo yo me dije que querían hacer y claro hicieron hacer esto la sorprenderon tiran un cabecita y la cayó para Castillo pero otra vez el arquero que no sé que está jugando está jugando rápido está jugando voleibol menos fútbol que revista Eibos como me decían por ahí lo que pasó con Pauman 2 a 0 gana Perú con autos implicables de Pauman compañero en la primera no se sabe qué hizo en este se quedó parado Castillo a ver la pelota fue así tiro libre a la puerta del área grande del lado derecho cabeció un jugador peruano que por el gesto del cabezazo la quiere tirar al punto penal le salió afuera del área afuera del área la agarró Castillo y con la parte interna del pie sin mucha fuerza pero sí con precisión la puso al palo izquierdo de Bauman que Bauman voló y en lugar de sacarla la metió para adentro 2 a 0 Perú entretiempo terminó el primer tiempo la verdad que te dejo la palabra a ti compañero para el entretiempo compañero dale dale bueno me dejas entonces en el entretiempo 2 a 0 gana Perú entretiempo en el estadio monumental de Lima está ganando Perú ante su gente gol de Peña a los 18 y de Castillo a los 46 gana Perú 2 a 0 que es podemos decir bueno vamos a hablar de estadística vamos a hablar para que la gente más o menos sepa cómo se mueve hasta ahora posesión 61% de posesión para Perú 39% para República Dominicana tiros efectivos al arco 2 por el lado de Perú los 2 goles 0 por el lado de República Dominicana intentos 5 a 3 gana Perú full escometido metió un poquito más la pata Perú 6 a 5 y correr 2 por lado hasta ahí casi todo parejo la diferencia está en que las 2 veces que le pegó Perú al arco las 2 veces fueron adentro de la red y el segundo no tanto pero el primero fue culpa de Noam Bauman que es el arquero de República Dominicana que se cayó como una bolsa de papa lo mismo que César García que quiso despejar y se cayó con una bolsa de papa y Bauman atrás el primero fue más un blooper que un gol pero bueno fue un gol de tiro libre lindo bien pateado por Jesús por Sergio Peña y el segundo también de afuera del área sin dejar picarla acomodó tranquilo Jesús Castillo al palo izquierdo de Bauman que voló y la metió igual se metía o sea bien ubicada pero el primero fue más un blooper que otra cosa hubo mucho fútbol en el día de hoy no hay mucho más para decir lo que dice en estadísticas es que iba a ganar Perú por tres o más goles va ganando por dos goles de diferencia es la primera vez que se enfrentan ambas escuadras no se habían enfrentado nunca en ninguna ocasión y no le va bien a República Dominicana con equipos de la Conmebol así que lo más probable era esto que iba a ganar y es lo que está cumpliendo está cumpliendo la ley que debe ser que es la estadística y en la cual está ganando Perú por dos a uno por el lado vamos a hablar un poquito en general de lo que pasó en el día de hoy eliminatorias a la Eurocopa de Alemania 20-24 faltaban tres plazas por definirse Georgia y Grecia era un partido interesante porque estaba todo a favor de los griegos habían empatado el primer partido 0 a 0 el segundo y en penales es caro cruz y la cara le salió a Georgia o la cruz le salió a Georgia cara le salió a Grecia 4-2 ganó Georgia primera vez en la Eurocopa para el equipo georgiano Grecia fuera por penales un equipo que ha sido mundialista que ha jugado más de un mundial la verdad que viene en decadencia el equipo griego el otro clasificado fue Polonia que también igualó 0 a 0 con Gales esto lo jugaron en Gales 5-4 ganó Polonia por penales y en la partida estuvo bueno estuvo Lewandowski que fue titular estuvo a ver no lo estaba viendo a Bale a Gareth Bale no, no estuvo Bale bueno pero sí la verdad que Polonia jugó bien dos amarillas un expulsado por el lado de Gales Gales terminó con 10 jugadores por la expulsión de Chris Meffan por doble amarilla Connor salió lesionado así que y ya finalizando Meffan terminó finalizando 120 minutos jugaron 0 a 0 amargo 0 a 0 los pobrecitos de los compañeros 5-4 ganó Polonia por penales y el otro partido que parecía que se iba a penales porque la verdad que también iban empatando entre Ucrania e Islandia y ganó Ucrania a los 84 minutos de tiempo corrido al segundo gol y victoria abrazo y victoria el segundo gol de Mudrik lo marcaba a los 84 minutos del tiempo corrido había empezado ganando Islandia con gol de Gudmundsson a los 30 del primer tiempo a los 54 ya en segunda etapa Tigaskov a los 54 y Mudrik a los 84 lo dio vuelta a Ucrania clasificado Ucrania nuevamente a una Eurocopa y ya están todos los clasificados para ir a Alemania entonces está clasificado Alemania España Escocia Francia Países Bajos Inglaterra Italia Turquía Croacia Albania República Chica Bélgica Austria Hungría Serbia Dinamarca Eslovenia Rumania Suiza Portugal Eslovaquia Georgia Polonia y Ucrania son todos los equipos clasificados para la Eurocopa en Alemania este año otros partidos hubo muchos amistosos internacionales Noruega contra Eslovaquia Noruega 1 Eslovaquia 1 quiero ver si jugó Noruega jugó no jugó no jugó ah si Haaland si jugó perdón digo bien el androide jugó 1 a 1 gol de Sorlog por el lado de Noruega y de Duda Ondrej Duda por el lado de Eslovaquia después Colombia le ganó 3 a 2 a Rumania jugó Borré jugó James Rodríguez jugó Luis Díaz John Córdoba lindo partido salió lesionado Daniel Muñoz en el equipo cafetero goles de Córdoba Arias y Asprila y por el lado de los rumanos Hagi a los 80 ya iba ganando 3 a 0 Colombia y descontado Hagi y cuando ya se terminaba el partido Tanece con 3 ya en los 3 minutos de edición puso al 3 a 2 final lindo partido el de Néstor Lorenzo ex entrenador de Boca también que ahora está en la selección cafetera Costa de Marfil le ganó 2 a 1 a Uruguay preocupa y preocupa un poco porque viene la Copa América salió ah no gol en contra de Oliveira por el lado de los uruguayos Santiago Mele fue el arquero está probando jugadores jóvenes no está bueno de Arrascaeta entró del banco Ventancur también entró del banco Canovio Agustín Canovio también del banco lindos jugadores interesantes jugadores el jugador de Agustín Canovio así que Nicolás de la Cruz fue titular igual que Pelestri tiene lindo lindo plantel Uruguay pero bueno cayó 2 a 1 ante Costa de Marfil Inglaterra Bélgica 2 a 2 interesante porque Inglaterra cuando ya finalizaba con 5 minutos de adición marcó el segundo gol para igualarlo casi se lo lleva a Bélgica arrancó ganando Bélgica 1 a 0 lo puso se igualó Inglaterra a los 17 tonelos de penal 2 a 0 2 a 1 antes de que termine los 45 minutos del primer tiempo y ya en el segundo tiempo cuando finalizaba el partido con 5 minutos de adición Bélgica puso el 2 a 2 Irlanda no pudo delocar ante Suiza que le ganó con gol de Sakiri a los 23 minutos del primer tiempo pero 1 a 0 Alemania 2 a 1 a Países Bajos no voy a hablar no voy a hablar porque empezó ganando Países Bajos y después lo dio vuelta Alemania con 2 a 1 ya casi finalizando el partido faltando 5 minutos Escocia cayó de local y esto si preocupa porque cayó de local 2 a 1 perdón 1 a 0 ante Irlanda del Norte no ante Irlanda que nosotros conocemos que nosotros sabemos que hay jugadores de Irlanda del Norte gol de Bradley a los 32 minutos y algo que sí llama la atención la victoria de Eslovenia no por la victoria de Eslovenia en sí sino porque jugó contra Portugal le ganó 2 a 0 a Portugal y uno dice bueno Portugal jugaron los suplentes no Portugal jugó con todos los titulares a ver Joao Félix Ronaldo Neves Silva bueno Diogo Costa Pepe Pereira a ver esos son todos Neves sí Joao Cancelo Otavio son todos titulares son todos titulares y qué pasó cayó por 2 a 0 ojo ojo porque viene el deterioro de la selección de Portugal Francia le ganó 3 a 2 a Chile interesante ¿por qué? por lo que es Chile que no viene viene un presente diferente y ojo con Francia que venía de ser viene de ser subcampeón mundial pero con la bueno seleció seleccionó Camavinga seleccionó Camavinga y Klaus dos lesionados goles de Moani Giroud y de Fofaná Mbappé jugó todo el partido pero nada o sea no me ojo ojo Francia que después de un campeonato mundial en el 2018 después de un subcampeonato en Qatar en el 2020 en el 2022 bien por la selección chilena a ver estamos hablando de gol de Marcelino Núñez y de Darío Osorio bien por la selección chilena dirigida ahora por Garenca regresamos estamos estamos estaba hablando de la selección justo de chilena estoy jugando justo estaba criticando a la selección chilena estaba diciendo que estaba bien porque estamos hablando de una selección francesa que viene de un campeonato mundial en el 2018 con muy poco cambio generacional con un subcampeonato en el 2022 que viene muy bien sin embargo dos ganarle 3 a 2 a Chile que Chile viene con otro presente mundialista con otro presente la verdad que es llamativo lo de Francia y muy y para aplaudir el trabajo de la selección de Chile eso es lo que estaba diciendo Croacia le ganó 4 a 2 a Egipto nada por decir interesante 3 a 3 entre España y Brasil con con cambios generacionales ambas escuadras pero con un preocupante Brasil que que no le está no le gana a España teniendo la actualidad de sus deportistas individualmente en cada uno de sus clubes no puede no puede hacer mucho Paquetá ya cuando finalizaba el partido igual a Paquetá de penal pero la verdad que llama mucho la atención lo de Brasil que no no encuentra que con la salida de o sea con la lesión de Neymar y con bueno ya la salida prácticamente de la de la selección por la edad no encuentra el cambio generacional que siempre suele tener la selección brasilera hay que empezar estamos a dos años de mundial pero bueno hay que empezar a tener en cuenta eso ¿no? Oye compañero nos están siguiendo ¿cuántas gente nos están siguiendo en la transmisión? Ahí me fijó Ah, tenemos más de doscientas personas que nos están siguiendo ¿eh? Bueno, la gente hay que dejar sus comentarios bueno, aclaramos el gol fue de Castillo el primero el primero de Peña el segundo de Castillo el primero de Peña el segundo de Castillo ¿qué quiso ser el arquero Bauma? de verdad Bauma ha sido el aporte necesario para Perú compañero Sí, sí la verdad que que Bauma en el primer gol se lo come se cae como que se cae Se come el gol Sí, sí se come Pero bueno invitamos a la gente para que nos sigan de Cato Online pudimos llegar a una buena cifra de Online tenemos doscientas personas esto va a arrastrar en breve en su segundo tiempo lo invitamos aquí en esta transmisión en esta noche ya todavía de día martes en algunos países en Chile también en la parte de Argentina también algunas horitas todavía se disfruta en Perú hora oficial allá son las 21 con 34 minutos y nos preparamos ya para este segundo tiempo mira en el contador de seguidores que es muy importante para que aumentemos más en este canal acá dice Ángelo bienvenido a la cuenta de Red Deportivo podemos llegar en esta ocasión porque tenemos 240 seguidores y personas que nos están mirando solamente faltan 155 seguidores en Red Deportivo para llegar a los 258 mil seguramente llegamos 100 tenemos 257 mil 845 soy el cantante ¿qué te parece compañero si llegamos a los 258 mil 9800 cerramos 900 a ver si la gente se juramenta invita a su amigo para esta transmisión que estamos viendo acá en Red Deportivo ya se empieza a vivir se prepara algún jugador me parece vendrá la Padula vendrá la Padula puede ser puede ser que venga la Padula y esto nuestro compañero también la previa del partido de la Argentina Costa Rica se juega en 20 minutos más compañeros que también están en la transmisión de Salvador Honduras ahí está la propuesta 69 minutos pagan una buena va ganando Salvador Honduras y también Perú y también en la transmisión de Nicaragua Cuba que está en la propuesta 77 minutos seguimos 0-0 vamos vamos podemos llegar a la buena cifra de Lai ya regresan los equipos nos preparamos ponemos ya la plaqueta oficial ampliamos todos nos vamos con señal interna esto arranca en breve este segundo tiempo ya está mi compañero Andrés leyendo saludito prepara ya se me da cambio Andrés Hernández no por ahora no ya volverá ya volverá perdón 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 se me había dado vuelta el teléfono y seguramente va a haber un cambio Paolo Guerrero tiene ganas de ingresar y ahí vamos a ver si hay algún cambio por lo menos en Perú que es lo que más nos llama la atención ya está por arrancar en un ratito más va a estar arrancando en 10 minutos el partido entre Argentina y Costa Rica así que ya tengo las formaciones de ambas escuadras que ya ya en cualquier momento va en 10 minutos 10 minutos más va a empezar el partido y ya tengo las formaciones así que cuando quiera también lo compartimos entre medio ahí lo metimos con las formaciones de los equipos y hace que cierre todo lo relacionado de amistosos se prepara cambio también ahí por el jugador de República Dominicana está Pedro Galese la historia el guardapalo del equipo de Perú 33 años tiene ya Pedro Galese Luisa Píncola Aldo Corzo que tiene 34 Luisa Píncola tiene 34 años y viene del proceso ¿te acuerdas? de la foquita Farfán compañero habla ahí el técnico Fossati nos preparamos ya para este segundo tiempo toma un poquito a cuita para cargar vendrá gole Andrés Hernández ¿cómo? perdón Ricky vendrá goles sí sí va a haber goles en este segundo tiempo creo que Fossati hizo una una ajustada de del equipo así que va a haber va a haber va a haber una presión interesante bueno vamos a ver si hubo cambios por lo pronto a ver ya te confirmo si hubo cambios va a haber cambios seguramente desde el tiempo van a tocar van a retocar algo cuando arranque el partido vamos a estar con el equipo de República Dominicana se va el 18 Paez ingresará el dorsal Champel Cuepe y el 2 Praia de Man por el 17 entre el 17 también ahí lo decías vos estamos hablando de Warren Madrigal 19 años 1 metro 78 el 9 para el el número 9 me decís vos o el 19 Eric Japa ahí está perfecto Eric Japa con 1 metro 83 de linda altura ajusta sus dos cronómetros y el juez Braulio da Silva ha marchado ahora si 3 a 1 comienza los últimos 45 minutos de esta mitoso internacional preparatorio para la Copa América y también para los desafíos que vienen para la República Dominicana en la eliminatoria del Caribe gana el equipo de periodos a cero de Calcaval los goles goles anotados por Sergio Peña y también por Castillo y su castillo con comentarios de Andrés Hernández de la Argentina por producción de Yorma de la división de Andrés Camargo y arranca con todos de nuevo ahí para el equipo de la República Dominicana que le va reteniendo ahí con Aldo Corzo para que no se le escapara el palón recupera ahí a primera intervención para Jueventa tiene rápido se va afuera se hace balón se da lateral para Perú vamos a ver un Perú que va a proponer va a intentar de una u otra manera llegar a un tercero y un cuarto gol yo dije 4 a 0 ganaba Perú con 2 de Advíncula sigue en cancha Advíncula sigo teniendo la chance de que pueda llegar a marcar dos goles Luis Advíncula el jugador de Boca vamos a ver si por lo menos marca uno pero bueno ya va ganando Perú 2 a 0 yo te dije 4 a 0 la va a sacar rápido ahí para García en la República Dominicana la calzaba ahí el jugador capaz que ingresó en este partido y otra vez Aldo Corzo ah pero se cobró lateral para Perú un minuto ya de 40 invitamos a la gente para que nos siga dejando su live vamos dejando su comentario y aquí le apoya Perú a la República Dominicana en este amistoso e internacional perfecto perfecto bueno 46 minutos 1 minuto 30 46 y medio mientras estoy viendo en otro monitor que ya empezó a ingresar la selección argentina y la de Costa Rica al estadio ¿qué le pasa a Sergio ahí? a Cerco Peña ahí que tiene que ver la calma el poquito arriba le llegó ahí a López un cocacho el cocacho la calma ahí del árbitro control de los tiempos te voy a contar una anécdota que me ha tocado de esta semana me ha tocado a estos internacionales y los partidos que me ha tocado no hemos tenido no he tenido tarjetas amarillas no es raro tener tarjetas amarillas que yo creo que nos abre controles más que a sabiendas que una tarjeta amarilla no te va a pasar nada no te suspende no te genera una roja tampoco más más por la anécdota no más de este partido te la toca ahí la pelotita la jugaba ahí además que ingresó son tres cambios que iniciaron se fue campatado se fue Leonardo y Paez que no larga la pelota recuperando otra vez para el equipo del Caribe se viene con todo aquí por estar el primer gol el descuento el papá que paques la sacará muy bien la pelota será juego serás a quedar con lo más para Petro Calese estamos en el monumental de Lima 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 es una fiesta de la gente compañero en Lima Perú y a ver Lima Perú no 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 estaba viendo una jugada de de Dominicana que no la alcanza en realidad bueno y estoy viendo la formación en defensa de Perú o sea la defensa en ataque y tiene tres de fondo Perú sigue con tres de fondo Fosati propone esa esa idea hay que ver si lo propone solamente contra República Dominicana sabiendo el rival que es y si va a proponer lo mismo con Argentina con Brasil con Colombia con Uruguay porque si empieza a proponer con tres de fondo la verdad que contra ese tipo de rivales va a ser difícil mira por ejemplo Apolo Cruz saluda Pavo Perú y Dominicano es muy raro y Dominicana apuesta por dos equipos raro eso pero bueno Antonio García Valdez vamos pero tú puedes y Alonso allá la sea buenazo lo recalca por lo que está viviendo ahí la gente se te quiere también con el jueguito y podemos llegar a los 100 ahí impite más amigos juramente hagan los tendencias en esta transmisión gana Perú 2 a 0 la juega ahí para Ocajapa Japa hora de lugar por ahora 58 likes buena cifra compadre por ahora si si la verdad que buena cifra de likes empecemos a tener un poquito más si tenemos un poquito más no me ofendo y si no yo creo a ver yo voy a decir una cosa no sé si usted me va a apoyar en esto señor Elías Riqui del gol si siempre va a jugar así no suele cambiar por nada la línea de 3 acá me dice siempre va a jugar así Perú hay que ver si le sirve con línea de 3 o va a terminar siendo línea de 5 a veces mucha gente muchos senadores juegan con línea de 3 con un doble 5 que en la defensa se cierra es una cuestión muy táctica a mí me gusta la línea de 5 si está bien aceitada para mí es lo más lindo pero hay que ver si contra Brasil o contra Argentina se anima con línea de 3 de fondo me recuerda este clásico compañero por los coloridos las camisetas River Boca bueno River que tiene la camiseta rojo y blanca que es Perú y Boca que está jugando en esta pasada en República Dominicana que juega con un azul medio timbre negro si bueno acá me dice bueno Melvin TV dice 343 en la formación de Fosati y se va a hacer si no está bien aceitada va a ser muy difícil si un 351 si un 352 la prensa la prensa peruana en la previa de este partido como que no quedó tan disgusto también el público sí pero la prensa no y la prensa le preguntaba a Fosati cuál será esa formación del 433 y bueno Fosati no quiero decir la palabra pero los mandó freír a la ducha compañero sí sí la falta ir sancionada se cometieron una infracción y ojo tarjeta amarilla ¡apa! se rompe esto la tarjeta amarilla es para cartulina amarilla ¿para quién compañero? ya te confirmo ya te confirmo raro raro la cartulina amarilla para Castillo el gol del autor del segundo gol pero fue una entrada fuerte fue una entrada fuerte cartulina amarilla para el jugador Castillo bonito tiro libre ¿no te parecía? demasiado regalón por abajo demasiado regalón 7 minutos de este segundo tiempo por estar el descuerto para la República Dominicana a ver qué pasa en esto le va a pegar el jugador Murchal le pegará de lejos se preocupa Galece Morche ¡ah bueno compañero! pero este está jugando ¿qué es Raffi? ¿qué es compañero? y lo que pasa que viste que pasó el Mundial de Rugby está el Super Rugby hay o sea hay mucho rugby dando vueltas por América y quiere ser pateador de rugby entonces creo que el 8 de República Dominicana viene de ahí viene de de ese deporte y le pegó bien si hubiera sido rugby era un penal convertido fútbol por arriba ¿eh? en un try no, no, no penal, penal penal convertido puede estar para Perú buscando el tercero para Edison Flores ¡qué buen pase está! ¡qué gol! ¡Gol! 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 9 minutos de este segundo tiempo todos pensamos que le iba a pegar a Edison Flores pero prefirió la habilidación a su compañero Quispe lo vio solito hizo un parque de diversión y cuando vio la mira totalmente abierta aprovechó nomás anota el tercero ¡Gol! 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 Medio campo engancha para ahí para un lado lo deja solito y solo Quispe que encima por arriba del arquero Bauman que no tiene nada que hacer ¿eh? a ver estoy viendo si por arriba Bauman que Bauman va para la derecha y Quispe se la pone por arriba hacia la izquierda 3 a 0 gana Perú 55 ya casi 55 minutos de tiempo corrido se está floreando Perú va a buscar el cuarto quinto sexto ¿eh? celebró con todos Fossati y ¿sabe quién abrazó? ¿a quién? a Paola Guerrero a Gianluca La Padula compañero a Gianluca La Padula mira vos que buena va a entrar va a entrar la Padula va a entrar o sea ese saludo venía pero con ahí va a reír también el 23 Joao Climaldo el 25 se viene el 25 en Perú y el 14 se viene la Padula y se viene no quiero matar un poco a República Dominicana pero este partido está totalmente liquidado compañero 3 a 0 3 a 0 floreando se viene José Rivera con la 25 y la Padula con la 14 Gianluca la Padula la gente que pedían ahí en el contador tenemos buena cifra de la vamos podemos llegar a los 7 tengo fe tengo fe yo tengo fe que todo cambia nunca falle eso recupera el equipo la República Dominicana pierde 3 a 0 el partido ya está totalmente sentenciado esto pero por un descuento la juega para que con la habilitación ahí para recupera él hace una lucha ahí el centro Lampano la quiere sacar rápida y Santa María sale la corta ahora pero buscando otro gol más para eso la recupera ahí García y ganará el lateral será para Perú que ya la juega rápida se apura para la pelota para Perú se mete la ratonera la aprovechará se comió la banda y todo como celebra como celebra la tuvo Castillo se le escapó la pelota y este la juega para Vázquez 57 minutos la gente ya está borotando el tablero compañero si la verdad que ya está borotando el tablero y vamos a ver ya para mí va a llegar un ya dije 4 a 0 gol 2 de de advíncula hasta ahora no hizo ninguno no vaya a ser que haga 2 advíncula y por lo menos acierte a una de las dos cosas 4 a 0 ganará Perú seguro pero vamos a hacer una apuesta compañero si hace 2 goles a Píncula le regalo el relato compañero me quedo me quedo mute no 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 el disparo golazo gol golazo 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 minuto 58 no se había perdido la pelota que bomba sacó el jugador el número 14 López sorprendiendo a Galese de casi 23 metros no pudo ser nada golazo de López 58 minutos descuento de República Dominicana 3 a 1 golazo de López le pegó un bombazo de lejísimo López la pelota estaba viendo porque Galese levanta la mano y se pasa la pelota se le mueve no sé si la gente se acuerda tiene en vista le borió en el aire le borió en el aire la pelota y se le mete a Galese para descontar República Dominicana 3 a 1 mientras bueno se vienen los cambios Lapadula y Rivera a la cancha ahí te confirmo quiénes son los dos que salen pero viboreó la pelota en el aire el de viborear a Galese que voló para un lado terminó levantando la mano un metro de jugada sale Quispe por el lado por Rivera y por el lado de Lapadula quién es el que sale el número 11 estamos hablando de Reina oye compañero tenemos 378 personas y podemos llegar a la cifra que yo dije de los 100 live vamos que lo podemos hacer 66 live tenemos y por ejemplo tenemos ahí a Meckley que nos dice apícola muy crea todo pero cuando se pone la de boca bueno ahí ahí recalca que cuando se pone la de boca no es lo mismo con la selección eso es lo que recalcaba recupera ahí para el equipo de Perú buscando el cuarto a ver si apícola si me te costó doble y zampícola ganó la pelota ahí el jugador de República Dominicana pero será córne anótelo certicúdelo será córne 385 personas casi llegando a los 400 totalmente vivo de directo con este partido 3 a 1 golazo sí para la República Dominicana le pone expectación al partido pedazo de goles en realidad un golazo fue de la República Dominicana zapatazo zapatazo de afuera del área la verdad que le viboreó a a Galese nada que hacer pero no tremendo el golazo de López de afuera del aire para poner el 3 a 1 que no dice demasiado ojo de arquero que está cazando boca no sé qué está pasando con Pau man Pau está racionando pero como con tres tiempos pasados compañero qué quiso hacer compañero menos mal que te salvó la campana de López ay pero qué es eso no, no, no fue falta el arquero no, no fue falta el arquero fue falta el arquero la padula que se queda parado y comete falta el arquero en lugar de se baja un poquito el arquero fue falta el arquero en vez de sacar la pelota le pegó como un remache así como qué quiso hacer el arquero por amor mío para la padula la juega para Perú va Rivera que ingresó en este segundo tiempo Rivera se va por la ratona de nariz chica el centro a las manos ahí para abajo no se le va a escapar la pelota oye increíble la gente que se está posicionando en esta transmisión casi llegando a las 400 personas y todo cambiará yo tengo fe que Perú ganará pero bueno yo empiezo a cantar si no empezamos con los deditos para arriba empiezo a cantar mirá vos qué fácil que le hago 410 personas ya en la sintonía y podemos llegar más 76 podemos llegar a los 100 reviente esta transmisión 3 a 1 Perú pero con el golazo la bomba que sacó May López lo busca con todo para Aldo Corzo llegando para Luisa víncula se le fue largo los aplausos era Rivera te escucho Ricky te escucho si dale dale no no te escucho te escucho ahí están entrando la selección de Argentina de Costa Rica ya la cancha Argentina con cambio en el arco en el arco Walter Benítez va a entrar Nahuel Molina Romero también Ándita que la fico Lucenzo McAllister Fernández Di María Álvarez Garnacho mientras que Costa Rica Keylor Navas Quiroz Cascante Feirón Calvo Galo Zamora Aguilera Lésiter Alcócer y Ugalde son los 11 de Costa Rica se le volvió un poquito nervioso Fossati después del gol de López ojo el tiroliere para Perú ahí está Gianluca Lapadula el italiano que prefirió jugar por la selección peruana por ejemplo como Marco Materazzi que Marco Materazzi era argentino y jugó por Italia como no no como decías de Materazzi si jugó por Italia y el argentino era italiano pero jugó por Perú el centro a ver si la propuesta va a la saca del remache este que está jugando el remache menos al saque compañero oye 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 mi sobrina necesita un muñeco como está pero 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 feliz con ese muñeco si 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 está feliz no no vamos vamos es un muñeco hermoso eh o sea la verdad que es padre está para regolearlo ojo ahí que pasó con Luisa víncula lo raspaba trac trac lo rafa el juego es Vásquez Upa preocupación ahí ojo atento ya boca tarjeta amarilla tarjeta amarilla para el jugador no a ver la tarjeta amarilla fue para el jugador Japa pero Japa no el que le pegó la pelota compañero no 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 fue para el que le pegó sino que fue por protestar por hablar por reclamos por reclamos a ver a ver reclamos reiterados centro ya ah no ahí se recalca estamos viendo estamos viendo el gol de Quispe el segundo el tercer gol de Perú en esta no le damos y este golpe impecable fíjate uy que golazo compañero de verdad este bonito esto es cuando es como por ejemplo las órbitas van cambiando en el estratosfera así se fue la pelota de López compañero y fíjate como campeón de trayectoria iba al medio y la precisión hizo cambiar todo el tránsito de la pelota increíble golazo si si golazo golazo la verdad que un golazo me recordó un gol que hizo me recordó un gol que hizo el ano en la Copa Libertadores pero él le pegó de más de 50 metros compañero en la Copa Libertadores 2012 me acuerdo en el monumental lo hizo el ano que era como le pegaba la pelota rabioso como le jugaba la pelota el ano que dejó desplazado el jugador de Perú 3 a 1 el partido yo creo que puede incrementar esto le puede poner protección ahí hacia atrás la pelotita estamos viendo un lindo partido Marcelo Hernández Andrés bueno Andrés Marcelo Andrés 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 es que ya tenemos tanto Andrés en este canal compañero estamos viendo realmente un lindo partido 82 deditos para arriba más de 260 personas conectadas si no llegamos a los 100 empiezo a cantar empiezo a cantar vos sabés que yo encima tengo la garganta un poquito tomada porque estuve editando goles estuve transmitiendo karting si te escuchas por ejemplo ahí tenemos a gente yuli quispe mira yuli quispe será hermano el disparo están atreviendo así ahora yuli quispe vamos perú gregorio taipe quispe bueno parece que quispe tiene tres hermanos no sé si vamos perú y apolo ocupamos perú y dominica bueno divide su saludo 264 vamos a llegar a los 100 tenemos fe tenemos fe usted cuando usted diga lleguemos a los 100 yo tengo fe que vamos a llegar yo tengo fe que vamos a no es un tema viejo de la argentina si vamos a llegar a los 100 67 minutos casi 68 minutos de tiempo corrido 3 a 1 sigue ganando perú goles de peña castillo y quispe y el descuento de lópez 3 golas de lópez para el 3 a 1 partido ya me dice compañero si ya recorre partido de argentina con costa rica se juega todavía no se juega este partido como perdón inquietario se juega el partido de argentina con costa rica después de esta porque va Aldo Corzo buscando el cuarto para el Perú otra vez Aldo Corzo la juega para Rivera desplaza la pelota por la derecha se quiere comer la banda y pasa se va con todo Rivera Rivera al centro es que no me corta pedía mano y los jugadores de Perú irá para la final sigue con el juego le mete un chop en el 2 para que Japa la regaló y se viene pero que buena jugada buscar pero ya nunca piden a Paolo Guerrero será será que vuelva será que vuelve Paolo Guerrero lo va a poner lo va a poner un ratito Argentina Costa Rica juega en Los Ángeles Memoriam Coliseum Memoriam Coliseum todavía no arrancó el partido ya está por arrancar en cualquier momento se están saludando los jugadores argentinos en la previa ya se están ubicando en cancha lo mismo está pasando con los jugadores de Costa Rica ojo se confiaron ahí la tuvo que sacar a Píncula oye tenemos 591 personas y mira la meta ya totalmente rebasada pudimos llegar a los 258 de aquí para adelante 257 1925 que gran familia este rey deportivo el cambio se fue Ventura pero entró se fue Ventura y entró Espinal en Dominicana córner para Dominicana vamos a ver si a los 70 marca el descuento ojo la tuvieron que sacar la pelota otra vez será para el equipo de la República Dominicana oye se está viniendo con todo y va a ser arrancó el partido arrancó el partido dale después me va contando las incidencias será córner para la República Dominicana es el sexto del partido el tercero para este equipo mira el técnico Nevelev y le da que dar en un partido la apuesta tuya se fue al desmadre en el centro cuidado la tuvieron que sacarla en la línea ahora quiere salir la contra para Perú pero hay falta hay falta sí perdón yo dije 4-0 ganaba Perú 3-1 perdón esto te pasa por decir apícula lo que pasa claro lo que pasa que fue un golazo el de Lope un gol de otro partido y mira mira compañero usted lo dice se lo doy le doy el pase para que lo diga entra el señor señor señora de las 4 décadas no el señor de las 4 décadas sale Flores con el número 20 y entra el señor Paolo Guerrero con el número 9 en la selección peruana historia ese gol y entró él ahora de rubio Paolo Guerrero mientras hay también otro cambio entra Wilmer Cartagena y sale Castillo el autor del segundo gol pero entró la historia del gol peruano Paolo Guerrero que con sus 4 décadas quiere empezar a hacer a dar más historia 810 personas tenemos 92 vamos a llegar a la meta vamos deje su saludo su comentario reventemos pero hay un tiro line para la República Dominicana en este partido en verdad la gente está feliz está contenta la disfruta en este día martes de esos amistosos internacionales este es el penúltimo ya se está jugando el último y que ya arrancó ya después va contando Andrés cómo va en ese partido ojo atención peligro se preocupa Pedro que le señala un colazo de lejos el drive para Forche le va a pegar Forche ah bueno esta vez activó y ya la tiene para Pedro Galese Pedro Galese la agarró bien la encontró bien sin problema no la dejó picar no dio rebote porque tenía el ataque de varios jugadores de Dominicana 72 minutos de tiempo corrido sigue ganando Perú 3 a 1 tenemos mucha gente conectada empecemos con los comentarios vamos Perú dice Quispe Perú y Dominica más de 700 personas conectadas tenemos que empezar a tener deditos para arriba importante porque nos queda poco tiempo la acuera para López la descargó para el lado izquierdo y viene para Perú que se viene los desafíos compañeros mamá que aprenda para que todo el partido totalmente en vivo para ustedes estos son los amistosos internacionales estuvimos días con la derrota de Chile pero que dejó buenos hábitos dejó buenos puntos y venga por la República Dominicana lo que te decía de la derrota de Francia con Chile la derrota de Chile con Francia dejó una buena vista Francia último subcampeón del mundo la verdad que teniendo a Mbappé todos los 90 minutos del partido en cancha es una buena medida para el equipo chileno la va tocando y se verá para Perú y se respaldaba recupera pero para el equipo de la República Dominicana que se viente por el ciclo central no sirve para nada la sacó Santa María y vendrá para Rivera allá la pide Paolo Guerrero y juega ahora en el equipo de la UCB la Universidad de la UCB allá en Trujillo juega el equipo de Paolo Guerrero en la carrera de tanto tiempo en la Bundesliga cuánto tiempo estuvo en la Bundesliga compañero muchos años muchos años ahora te voy a voy a obligar a ver la historia deportiva de Paolo Guerrero que en la Argentina estuvo en Racing oiga Paolo se la sacaron puta y arranca con todo ahora el equipo de República Dominicana FAU FAU falta te escucho Riqui la gente está pero reventando este tablero por ejemplo aquí tenemos muchos saludos por ejemplo Tari Pavo Perú pero ojo que va otra vez acá para allá la Padula falta si se falta falta con una infracción ahora con tiempo te doy los saludos por ejemplo Fernando Barranzuela Flores vamos ya que elísimo Perú Pavo Perú tranquilo es un jueguito ahí tenemos esta se colocan Leze Vincesion Chávez vamos Perú la gente no quiere a Paolo Guerrero no sé cómo será el chiste Leze Lumprito Germante vamos Perú y Yadier Escalante ya subo tu tiempo ya tuvo su tiempo bueno tiene 40 años Paolo Guerrero sigue vigente y se hace un gol compañero recién le comentaron falta y la verdad que es vigente Pablo Guerrero está vigente no es de selección cada vez es para mimar un ratito no mucho más a ver qué pasa en esta pelota va para Sergio Peña también está López por esta posibilidad 75 nos quedan 15 ¿a dónde piensa este tiro libre? se preocupa también el arquero Pauman en la barrera está atento ahí atención peligro de gol lo vuelo lo vuelo compañero se preocupa hay mucha conversación con el árbitro trágame un mate compañero tanto que converse el árbitro y va para Lope que quizás a buscar para Paolo Guerrero quiere salir la pelotita y para Japa y descarga ya por la derecha se va a encontrar para la República Dominicana para ser muy bien impecable 34 años ahí la tiene para Aldo Corzo que no deja pasar jugador de República Dominicana se va a cambiar compañero si sale el 10 sale Peña y entra no perdón sale el 10 sale Vázquez y entra Quesada eso estaba viendo en Peña no Peña no sale todavía Vázquez y Quesada en República Dominicana bueno la gente que está aborotada acá muchas gracias a la gente que nos sigue acompañando el cito y llegamos a la cifra de 100 muchas gracias muchas gracias se pasaron gracias mucho ahí la juega la pelota ahí para el jugador de República Dominicana recuperó para Perú sale por el fondo allá por Santa María la descarga por la izquierda se va con todo a ver si viene el cuarto la gente de verdad no le gustó para nada la presencia de Pablo Guerrero Cartagena que ingresó en este segundo tiempo también Cartagena a ver si la tiene para Pablo Guerrero para Luis Sampico en la secunta lo que tuvieron tanto tiempo también en la Perú se vieron para Luis Sampico para Pablo salía a la contra y para donde va el guerrero buscaba que quiso hacer el compañero bailaba bailaba la cúpula le paraba la música compañero me parece que era casé y se le salió vuelta el rollo te acuerdas compañero cuando había que hacer el rollo con el casé con el lapisito se le salió la cinta del casé a Pablo Guerrero que lo conoce el casé porque estamos hablando que tiene 40 pirulos y con 40 pirulos lo conociste el casé grabaste en CD y ahora estás en la digital pero si lo conoce Pablo Guerrero y si ha escuchado casé y aquí entonces tomamos comentarios de la gente que de verdad está muy caliente no le gustó para nada la presencia de Paolo Guerrero ojo cuidado peligro que puede ser el 3 pírkola quedó larga la pelota y buscaba para jugar web y aplique otro cambio se fue más que ingresó quesada y podríamos decir que ya el equipo de república dominicana se aplicó la regla de los que no cambia porque se permiten 6 los amistosos ahora sí compañero comentarios está afirando detalles mientras que está perdón 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 que estaba no sé que toqué en la no podía dice da sueño el partido Fosati Perú no juega nada Caia Perú Marco 7 a 0 los dejo dice Marco 7 a 0 ya tuvo su tiempo si hay mucha gente que está en contra de de Paolo Guerrero no les gusta la idea de que de que juegue un anciano muchos dicen al asilo pero Juli Quispe dice te amo Perú si la verdad que no 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 a ver tiene 40 años no es un pibe o sea hay que darle espacio a los jóvenes pero también hay que reconocer que los 40 años que siga jugando en el máximo nivel internacional porque Perú es una selección internacional hay que darle mérito no es solamente un anciano es un anciano que está jugando no está para jugar los 90 minutos eso es claro ahí la juega ahí la pelota para el autor del golazo López la descargó hacia atrás ahí la va teniendo la juega de Lucas pero que se quedaron en la República Dominicana tenemos a de Lucas López García Firpo Morchel y hasta ahí nomás a para Paolo a ver que hace Paolo entre tres jugadores buscaba el pase para allá Lucas se lamenta se persigna no lo puede creer y va a República Dominicana que va descargando ya por la derecha lo toca allí por Japa hacia atrás quedaron 10 minutos de emoción en latente ya superamos la barrera de los 100 muchas gracias a la gente que está ahí comprometida por este canal rey deportivo juego para López mañana estaremos con muchos partidos también ya vuelve las ligas retorna todo toda la normalidad buena jugada para Pícola este para Rivera la tocó para Pícola y viene el jugador de Boca al centro acá para Paolo le cayó ahí la pelotita y está saliendo ahí para Japa Japa la descarga ahí tocando con el juego para Espiral otra aquí y va para Quesada Quesada hacia el medio le mete un 3-2 jugando para Japa ¿Quién le pega a Japa? Japa se ha dormido Japa le robaron la jarpa y va a salir una contraera para el equipo de Perú se complica y va Paolo va Paolo la juega para Lalluca pero para Lalluca a mí para Lalluca porque Lalluca entra Lalluca Lalluca la deja para Paolo lo prefirió el pase se lamenta la gente compañero se lamenta la gente porque parecía que llegaba el cuarto no llegue el cuarto pero Perú se está floreando está jugando lo que Uy este que tenía rabia compañero le picaron los mosquitos espinal ahora sí compañero perdón hay que explicarle lo que hizo el jugador número 7 casaca número 7 le pegó horrible le quiso la quiso clavar no le pegó muy mal no hay mucho para decir así que bueno lo que decía Paolo Guerrero va a buscar y va a encontrar a Perú seguramente está floreando que va a Perú y puede estar el cuarto en esta a ver si la aprovecha la Padula ay 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 como desperdicia el gore Perú y hay falta hay falta y vendrá la tarjeta la tarjeta vamos aplique yellow card tarjeta amarilla a Monito carta a Varelo la cartulina amarilla para qué compañero si la cartulina para el número 11 no perdón para el número ya te digo para el 6 para el 6 de Perú Cartagena para Cartagena para el 16 Cartagena oye en Argentina hay una parte que se llama Cartagena no en Colombia en Colombia claro en Colombia en Colombia me fui muy atrás se sale la contra de la República Dominicana estamos cerca ya del final yo creo que Perú no lo puede creer que está ahí se va a pegar el disparo como que parece que República Dominicana está aprovechando eso yo no he visto ninguna jugada de tiro al arco ahora Perú pega a cambio se va Edison Flores se va Peña Peña el número 10 Peña y ya te digo quien ingresa en lugar de Peña Sergio Peña el autor del primer gol va a haber un doble cambio en Perú así que ya vamos a estar compartiendo el doble cambio bueno José Pérez Trillo dice así como va jugando Perú no va a nada Fossati no me convence Celia Zampatti show de Perú Paolo Guerrero Manco bueno la gente está muy quieta compañero no le está gustando esto sale Peña entra Tabara y ya te confirmo cuál es el segundo cambio en Perú que sale recién amonestado no no sale Cartagena sale sale y Joel Mamani nos dice vamos Perú Helio Panturo Helio 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 ¿Quién se llama así? entra Zone y sale Advíncula vamos Perú bueno quedan 6 minutos 122 likes muchas gracias a la gente de verdad y en los seguidores a ver si ya la meta ya estamos totalmente rebasados mira 257 minutos 947 947 llegaremos a los 258 947 faltan 50 faltan un poquito más de 50 al ahí 53 para ser preciso empecemos a darle a seguir la juega cortito 8 por 5 minutos que nos queda en este partido espinal la luchaba ahí con el jugador que ingresó me parece que esta es la nueva camada de Perú si es una nueva camada hay muchos jugadores que son interesantes el cambio generacional debe existir y debe sentirse en cancha Sanhelato que no es argentino compañero ¿cómo? perdón puede buscar este dato Franco Sanhelato ya te lo busco se va al juego ahí me lo rectificas tengo una duda de eso pal dorsal 19 Oliver Sone va a ingresar marcará un récord en amistoso compañero con 17 años y chiquitito es un bebé va a ingresar el 21 Bretton no será hermano de Bretton 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 3 a 1 por ahora pero yo soy de la mítica que no está gustando el 3 a 1 aunque pase alguna cosita en este final gracias a la gente que se mantiene sintonía en esta noche y de verdad se han pasado ahí en el comentario con respeto todo es posible y va a salir de la cota ahora para el equipo de la república dominicana en el que yo muy larga el balón quedan 3 minutos ahí y está prete con 17 años bueno ahí te busqué Franco Sanelato nació en Asunción Paraguay futbolista paraguayo nacionalizado peruano mirá desde Paraguay exacto salió de la universidad se formó en la universidad de San Martín además tuvo un breve paso por España en la academia de alto rendimiento Marcet y después bueno recaló a los 19 pues estuvo en la alianza Lima jugó en la liga 1 y bueno y ahora está sigue en la liga 1 pero está en no, sí está jugando en Perú perdón ya recuerde que la aplicada completó la regla de los 6 cambios pasa lo que pasa y selecciona 1 se queda con 10 a falta de 3 minutos más los descuentos ya hizo los camp el dete argentino el señor Marcelo Nevelef ya nunca la padula jugadores que ya tienen por lo menos 34 años y Pablo Guerrero como ya lo dijo usted 40 años hay gente que no le compensa todavía pero cree que hay un problema en la defensa se deja mucho espacio pero el gol que hizo también no, no el gol de López fue de otro lado el gol de López fue fue de otro lado fue de otro lado va a ingresar la juega lateral para Sani buscando para Tabara a ver si la aprovecha para el equipo de Perú está va Rivera por el cuarto Ripera le sacaron la pelota le pegó muy mal estaba Tabara compañero se tropezó con la pelota mira Cartagena compañero aquí señor oye compañero después después que termine este partido le entregamos nuestro el pase gol para que siga la transmisión allá comenzó ya comenzó el partido de Argentina Costa Rica están jugando 19 minutos va del primer tiempo 0 a 0 Argentina Costa Rica Argentina está jugando con casaca azul no celeste no 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 azul azul argentino no azul francia y Costa Rica con camiseta blanca oye la gente que está muy feliz por ejemplo por ejemplo Saúl Quispe Espejo Pamos Perú por ejemplo Erick González Pamos Perú y vamos Perú bueno la gente que de verdad nos deja en tendencia la transmisión esto nos demuestra la calidad el profesionismo que le brindaban los partidos se vienen levantan el cartel no se es cambio no es nada es cuatro minutos de tiempo agregado cuatro minutos más la propina es corta la boca y petrona flores vamos pero un golazo bueno la gente cree Luciana Rocío Lagos dale bueno estamos en esta final del partido sane la boca la cámara está para a ver si la aprovecha para Perú y puede estar el cuarto penal 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 o no penal para Perú penal para Perú penal para Perú penal 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 yo te digo que aquí va a quedar el transmadre que le pega será Paolo Guerrero que lindo y no era penal tampoco pero bueno no era penal no era penal no era nada pero bueno le pega a Paolo Guerrero si se le va igual agarró la Padula ah se la mira agarró la pelota a la Padula empieza la lucha que le pega la Padula no 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 agarró la pelota a la Padula y se la dio a Paolo Guerrero el gesto de la Padula con Paolo Guerrero se la dio directamente a él toma pegale vos le dijo así se lo dijo regalate la pelota pegale pegale vos le dijo Paolo Guerrero la Padula Tomá y hazlo por ahí no no fue la Padula agarró la pelota y se la dio se la dio a Paolo Guerrero y Paolo Guerrero se la dio el árbitro para que lo tenga pero le va a pegar a Paolo Guerrero por ejemplo pero tenemos que ganarle toda la ciudad de Chulucanas viendo el partido de Perú y estamos cerca ya para que termine esto bueno le pegará Paolo que da la duda ya tiene la pelota ya le entregó la Padula si si la Padula a ver compañero me puede buscar cuántos colos ya tiene Paolo Guerrero en la selección peruana esto puede sumar Pa Paolo Pa Paolo y todos aplauden todos aplauden sus compañeros aplauden la verdad que esto que digo yo Paolo Guerrero es el jugador el jugador emblema que durante mucho tiempo estuvo solo en la selección peruana señoras y señores y para la gente de Rey Deportivo con 40 años quiere bajar un gol más en su carrera y por la selección peruana y de penal aunque no fue pero que me importa era amistoso y va al igual vendrá para Paolo ahí está Pauman si lo taja Pauman no creo 93 atención Pito Machado 3 2 1 gol 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 ya cuando ya no queda nada y cuando no queda nada son 40 años y ahora y ahora y ahora ¿qué van a decir acá compañero? ¿qué van a decir acá? 40 años y dígame que con 40 años nunca va a perder la mística nunca va a perder esa mástica nunca va a perder el tiro nunca va a perder la esencia Paolo Guerrero Paolo Guerrero es un líder es el mentor no lo critique es para dar el aporte Paolo Guerrero con 40 años anotó en este partido compañero perfecto perfecto Ricky Paolo Guerrero 4 1 gana Perú si se lo dio agarró la pelota la Pádula y ese gesto de dársela darle a ver cuidado que va Perú buscando otro más ya estamos con tiempo totalmente rebasado pítenlo no más jueves ya es esto ya es un premio ya totalmente merecido cana Perú 4 1 y la fiesta es total compañero si si la fiesta es total la Pádula la agarró se la dio a Paolo Guerrero y la verdad que es algo hermoso el gesto de un jugador hacia hacia el emblema de Perú el reconocimiento de darle la pelota y listo y luego que va otra vez Perú buscando para la Pádula se mete con todo ya con el tiempo totalmente cumplido ya marcó que manera como le pega el penal que van a decir compañero cuando juegue con la roja con la albirroja es otra cosa señoras y señores para la gente del Rey Deportivo ganó Perú ganó 4-1 recalcamos con Peña Castillo Quispe el descuento de López y para qué dejamos la guinda la torta la cereza del postre Paolo Guerrero con 40 años diciéndole a la prensa silencio silencio que acá está Paolo así le dice la prensa bueno compañero disfrutamos un lindo partido de verdad la gente que se va feliz y lo recalca ahí Luciana Lucía Lago con 40 años esto fue la transmisión de Paolo 4-1 Perú a República Dominicana si nada hay que hacer 4-1 decíamos en la previa era lógica la victoria de Perú por la historia que tienen los equipos de la de la Conmebol con puntualmente contra República Dominicana así que decíamos que iba a haber victoria del equipo peruano por yo tiré un 4-0 4-1 terminó la historia goles y ya decía dos goles de la víncula de la víncula ni cerca del gol lo más cerca de que estuvo el gol fue un córner que pateó y acarició el córner el palo él acarició el palo separó la del palo no estuvo ni cerca de la víncula del gol pero bueno fue un lindo trabajo del equipo peruano vamos a hablar de estadísticas te parece Elías Riqui del gol vamos a hablar de estadísticas 51% de posición 51% de posición para peru 49% para la república dominicana tiros efectivos al arco 4 contra 3 tiros al arco en total o intentos de tiro 9 para peru 11 para dominicana muchos por arriba del travesaño fulles cometidos peru pegó un poquito más 14 fulles cometió peru 11 república dominicana y en córner 4 a 3 en favor de república dominicana peru fue un claro dominador estaba más cerca del cuarto que del tercero cuando iba 3 a 0 tranquilo como sin problema lópez sacó un zapatazo de 25 metros la clavó nada que hacer para ganarse un golazo clavó de otro partido fue de otro partido 3 a 1 y después república dominicana no tuvo mayor ataque y cuando parecía que se terminaba con el 3 a 1 final un penal inexistente un penal inexistente a Rivero a Rivera a José Rivera la agarra la pelota a la Padura que vos decías no que la va a patear que no la agarra y se la da Paolo Guerrero tomá patea la voz Paolo Guerrero la agarró se la dio el árbitro tomá tranquilo tené la voz pero lo terminó pateando Paolo Guerrero 4 a 1 final merecida victoria de Perú del equipo peruano bien construida fue todo de Perú no fue absolutamente nada de República Dominicana salvo el gol de otro planeta o de otro partido lindo partido vivos en el día de hoy Elías Riqui del gol en este amistoso internacional transmitido por Red Departivo te dejo el cierre mira me voy a ir la gente que de verdad se pasaron por ejemplo Luciana que estuvo ahí muy frecuente en los comentarios Paolo Paolo es único bueno Chiri y dice Paolo Paolo hasta los 50 a sus libros a sus destractores saludos desde Chotagol del Quero Cloratapia vamos Perú ahí lo recalcó bueno la gente recalca el 4 a 1 pero acá ya se marcó la historia Paolo Guerrero con 40 años sigue rompiendo redes eso es lo que llama la atención peruana compañero bueno eso es lo que llama la atención nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a descansar vamos a ver con felicidad y de verdad quiero agradecer a la gente que nos nos prefirió fuimos lo que nos decimos esto es totalmente personal fuimos el único medio que la rompimos la sintonía eso es lo que queremos acá en Rey Deportivo nuestro profesionalismo para ustedes y que mejor y que mejor disfrutar mi relato y el comentario de nuestro compañero disfrutar los 40 años de Paolo Guerrero y con su gol que de verdad lo gritó todo Perú compañero bueno ahora sí ahora sí nos vamos a ver Argentina Costa Rica nos vamos a ir a ver Argentina Costa Rica la verdad que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta en este partido quedan poquitos poquitos suscriptores para llegar a los 258 mil 258K la verdad que suma muchísimo gracias como siempre gracias ese día Ricky del Gol por los relatos mi nombre es Andrés Hernández en la narración pueden seguirnos en redes sociales Ricky guión bajo del guión bajo gol y en Instagram y mi Instagram Andrés M. Hernández 6 como para que para empezar a tirar un poquito más de redes bueno nos vamos gracias a todos los que nos escucharon parte mía Ricky de los relatos comentarios de Marcelo Andrés Hernández me encanta decir su apellido su nombre a mí me encanta todo eso producción de Jorman y dirección de Andrés Camargo nos despedimos pero no se vaya porque siguen las transmisiones está nuestro compañero con el partido de la Argentina Costa Rica nos vemos buena noche que siga el fútbol y silencio por favor y silencio y silencio Gracias por ver el video.